Estoy tranquila caminando con cadera Son las chicas de la arena, cosa buena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante Esta es mi niña caminando con cadera Esta es mi niña en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy con antes Adelante, adelante Adelante, adelante Adelante, adelante Adelante, adelante Adelante, va pa'lante Adelante, adelante Adelante, va pa'lante Estoy tranquila caminando con cadera Son las chicas de la arena, cosa buena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante Esta es mi niña caminando con cadera Esta es mi niña en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy con antes Adelante, va pa'lante Yo quiero tus manos y quiero tu risa Yo quiero, tú quieres, tú quieres Tú quieres bonita, tú quieres mi señal Hace una santa de cadera, siente mi cadera Te quiero en mi barco, tú quieres viscola Te quiero mi chica, yo quiero a las olas Tú quieres mi señal, tú quieres Esta es mi cadera, siente mi cadera Siente esa mala, es apasionada Es apasionada y te va a gustar Es apasionada y te voy a amar Yo tengo mi presión, es puro interés Estoy tranquila caminando por cadera Son las chicas de la arena, cosa buena Y si te digo que esta noche soy con antes Adelante, va pa'lante Esta es mi niña caminando con cadera Esta es mi niña en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy con antes Adelante, va pa'lante 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 Estoy tranquila caminando por cadera Son las chicas de la arena, cosa buena Y si te digo que esta noche soy con antes Adelante, va pa'lante Estás mi niña caminando por cadera Estás mi niña en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy con antes Adelante, va pa'lante Yo quiero tus manos y quiero tu gris Yo quiero, tú quieres, tú quieres Tú eres bonita, tú quieres mi seña Hace un asiento de cadera, siente mi cadera Te quiero en mi barco, tú quieres mi escola Te quiero mi chica, yo quiero a las olas Tú quieres mi seña, tú quieres estar en mi cadera Siente mi cadera Quieres amar, es apasionar Es apasionar y te va a gozar Es apasionar y te voy a amar Tengo mi precio, es puro de interés Estoy tranquila caminando por cadera Tanjap, tanjap, roll of the wind Tanjap, 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 roll of the wind For the kid, cause they know how we live The hair in my bars, and they go in skits Yeah, I'm sweeter than Skittles, she want a lil' lick Uh, I'm colder than ice poles, she can't beat me fridge Yeah, I might just lose it, ay, I might just have to go stupid, ay I might just lose it, ay, I might just lose it, yeah I might just lose it, ay, I might just have to go stupid, ay I might just lose it, I might just lose it Ganjav 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 Roll up the weed Ganjav 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 Roll up the weed Ganjav Ganjav Roll up the weed Ganjav 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 Roll up the weed Ganjav 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 Tanjap, roll up the weed Tanjap, tanjap, tanjap Roll up the weed For the kid, cause they know how we live They're hair in my bars, and they go in skits Yeah, I might just lose it, ay, I might just have to go stupid, ay I might just lose it, I might just lose it, yeah I might just lose it, ay, I might just have to go stupid, ay I might just lose it, I might just lose it Ay Dunjop Dunjop Roll up the wheel